Una niña de 12 años fue remitida a la unidad mental del Hospital San Camilo, ubicada en Barranca Bermeja, en el Hospital Regional del Magdalena Medio, después de denunciar un abuso sexual por parte de su hermanastro. El caso se registró en la vereda Cuatro Bocas del Corregimiento del Centro. La niña contó a su profesora en clase lo que le pasaba, quien rápidamente buscó apoyo en bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, por quienes fue asistida y trasladada al centro asistencial. La paciente de 12 años de edad presentó una crisis de nervios y ansiedad debido al posible caso de abuso sexual por su familiar, razón por la cual la docente acompañó a la menor en su traslado. La situación está siendo investigada por las autoridades competentes.